Culmina el periodo de los 12 días por la vida decretado por la Administración Distrital. Estos días de prevención y cuidado se realizó en conjunto con el Departamento de Policía Magdalena Medio. El coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos entrega balance de lo que fue esta jornada. Se realizaron un total de 339 comparendos por violación a la medida. Asimismo, se realizaron 265 comparendos de tránsito, 22 capturas por medidas sanitarias, una reducción en cuanto a los hurtos en un 70%, lesiones personales en un 87%, se realizaron un total de 42 capturas por todos los delitos y no se presentaron delitos de homicidio durante este periodo de tiempo. Dentro del balance, el coronel habló acerca de lo que arrojó el comportamiento de los barranqueños frente al decreto de la Alcaldía Distrital 179 en el puerto petrolero. Se realizaron también 36 campañas educativas relacionadas con la prevención del delito y la prevención del contagio del COVID-19. Asimismo, estaremos cumpliendo estrictamente las nuevas medidas emitidas por la Alcaldía Distrital, que tiene una vigencia hasta el primero de septiembre. Un balance muy positivo. La gente ha tomado conciencia en la utilización de tapabocas, en el cumplimiento estricto de las excepciones y el resultado para estos 12 días es muy positivo. El Departamento de Policía busca mantener la tranquilidad de los habitantes de la región, invitando a la comunidad en general para que se queden en sus casas y así se pueda evitar la propagación del COVID-19.